Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, dentro de la cueva por la que discurría el río Achyutl, crecían en las tierras de Apuala dos gigantescos árboles. Los dos se amaban a la distancia, y tan grande fue la fuerza de su amor, que vencieron el espacio que los separaba, y consiguieron entrelazar sus raíces y sus ramas. De este amor maravilloso nacieron el primer hombre y la primera mujer mixteca. Esta primera pareja mixteca tuvo numerosos descendientes, hijos de hijos de hijos, que finalmente fundaron la mítica ciudad de Achyutla, y allí fue donde nació el héroe máximo de la mitología mixteca, Mixtecatl. Dicen que mixteca era tan decidido y valiente, que un día tomó su arco y su escudo, y partió él solo, a la conquista de nuevas tierras para su pueblo. Durante largos días, el guerrero caminó sin descanso, hasta llegar a una gran extensión de tierra hermosa y apta para su cultivo. Fascinado, mixteca quiso reclamarla para sí y para su pueblo, pero no encontró guerrero alguno con quien medirse por el señorío de la comarca. Solo el sol brillaba, altanero, sobre las tierras deshabitadas. Mixtecatl creyó entonces que el sol era el amo de aquellos territorios, y sacando su arco, lo intimó para enfrentarlo. Al no hallar respuesta, mixtecatl tendió su arco y disparó sus flechas hacia el astro rey. Era la hora del crepúsculo, y mixtecatl observó jubiloso como su enemigo, herido de muerte, se hundía en el horizonte, preparado para un posible ataque sorpresa, pero el sol no volvió a aparecer en el cielo. Mixtecatl entonces reclamó para sí y para todo el pueblo mixteca las tierras ganadas en la batalla. Allí mismo, en la vasta extensión arrancada al derrotado guerrero sol, los mixtecas construyeron la ciudad de Tilantongo. Tras su hazaña, mixtecatl se convirtió en un héroe mítico, habitante del país de las nubes. Los mixtecas acostumbraban pintar en jícaras y escudos la escena de la batalla entre mixtecatl y el sol, como una forma de respeto y gratitud hacia él. Aprovecho esta pausa para invitarte para que te suscribas a nuestro canal. Nos ayudarás mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Y ahora sí, continuamos. Cuando los dioses crearon el mundo, asignaron una tarea a todo lo que lo habitaba. Piedras, árboles y animales tenían, cada uno una misión. Pero al terminar de crear el universo, se dieron cuenta de que habían olvidado algo imprescindible, un ser que tuviera la tarea de llevar de un lado a otro sus deseos y pensamientos, un mensajero. Los dioses entonces se dieron cuenta de que ya no tenían maíz, ni barro, materiales con los que habían creado a todos los demás seres. Fue entonces cuando encontraron un pedazo de jade y lo tallaron en forma de una pequeña flecha. Luego soplaron sobre ella y ésta salió volando a toda velocidad. El pequeño trozo de jade era un colibrí, Xt-Uno-Uno, en lengua maya. La leyenda cuenta que la delicadeza de este ser le permitía acercarse a las flores sin mover uno solo de sus pétalos y que todos los colores del arcoiris brillaban en su plumaje. Además de ser los mensajeros de los dioses, los colibríes también se volvieron los portadores de los pensamientos y deseos humanos, incluyendo los mensajes de los muertos. Los hombres entonces intentaron capturar al ave y adornarse con sus plumas, pero los dioses se enojaron y lo prohibieron, diciéndoles que cualquier hombre que capturara a un colibrí sería castigado. Y es por eso que los colibríes nunca han sido aves cautivas por el hombre. Desde entonces, se dice que la cercanía de un colibrí es de buena suerte. Pero no solo eso, su presencia también indica que alguien te ha deseado el bien y que el ave llevará tus pensamientos y deseos, tan ligeros como él, de un lugar a otro. Hasta aquí ha llegado nuestro video y te doy las gracias por llegar hasta el final. Te pido que te suscribas y que se lo compartas a tu persona favorita para que nuestra comunidad siga creciendo. Muchas gracias, hasta la próxima.